Acompáñame Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Gracias.